¿Qué pasa con el alcalde Patricio Kuhn? El proceso de remodelación y reestructuración del estadio regional Ester Roa, un estadio que va a quedar con estándar FIFA, que va a quedar realmente moderno, probablemente va a ser el segundo estadio más grande de Chile y el estadio más moderno de Chile una vez que esté terminado. Un gran logro de nuestro gobierno que muestra cómo este sello de avanzar hacia un país de deportistas y mejorar sustantivamente la infraestructura del deporte, no solamente en Santiago sino también en regiones, es un sello de un compromiso que el gobierno tomó en su minuto de campaña que hoy día está materializando firmemente. Así que felicitaciones a nuestro gobierno y un fuerte abrazo en particular al presidente Piñera por el gran logro que este avance significa.